Y esto va para Eric Sánchez, DJ Padrino Mix Y para Publicidades Chávez Y un saludo para Sonido Valentino Y esto va para Juan Mogollán Sonido de Anei en Seattle, Washington Y para el sonido Macumba Y esto va para Publicidades Cookie en Chicago Y un saludo para Edgar Cesario, Sonido Chester Y como la goza, Sonido Mr. Choke Y un saludo para Sonido Maya Y en Oregon, Sonido King Roomba Y un saludo para DJ Rudy Garrucho Y un saludo para Sonido Ubalet Y como la goza, Rogelio Viva, Sonido Chester Y un saludo para Discos en Negro Dinastía Cortés Y desde New Jersey, Sonido Escándalo Latino Y como la goza, Sonido Fantástico Y para el loco del barrio, Sonido Lunático En East New York Y para Simón Ponce, Sonido Azteca Y para Sonido Éxtasis de Calixto y Pedro Ramírez de New Jersey Y un saludo para Sonido Pachurita desde La Bahía Y como la goza, Sonido Maya Anonymous Los Hacker de la體 ¡Gracias!